Vamos a las piñas, vamos de entrada. ¿Y qué querés? ¿Lo tienen como mala leche a Tevez? No, yo no. Nosotros el medio, los colegas de Tevez. El medio, los colegas de Tevez, las redes sociales, está bien, fue fuerte. ¿Pero tiene el sallo de mala leche? Es que el antecedente con Ham, creo que eso condiciona la mirada de lo que pasó en la última fecha. Pero eso es una. Sí, pero digo, entendiendo lo que pasa ahora. ¿Después hizo más para seguir teniendo antecedentes de mala leche? Porque la de Ham, ponele, sí, fue buena, dura, pero después. Yo te voy a parar, pero antes de esa no. No, que ayer lo explicó un poco Tevez, a él lo que se lo vincula son hechos o episodios que fueron muy seguidos. Plancha deben tener todos. Lo que le pasó con el arquero de Neubels el otro día, con Aguirre. Lo que le había pasado en un partido contra Neubels también con un Zain. Y esto que sucedió ahora. Esto fue lo que ahora precipita que vos estés preguntando de esto. Para mí no, claramente no. Pero no me dejen solo con la pregunta, porque, a ver... No, está en el ambiente, sí, en el ambiente, claramente. Y por eso se lo vas a preguntar. Fue debate de todos los programas. Ahora lo que te quiero decir... Pero está en el ambiente porque yo creo que no se justifica... Para mí no hay manera de justificarlo. Mariano, vos decís que están en el ambiente de los jugadores. Entre los jugadores. Cuando estás así light, liviano, como que estás... ¿Parece eso, Obaldo, cómo se llama? El de Refugio de la Cultura. Quiero decir que hay un planchazo sentado ahí. No, no, yo creo que sea un muchacho de mala fe. No creo. Como tampoco que lo castigaron a Ángel Romero el otro día. Espero que hayan reflexionado. Porque hoy me voy encontrando... ¿Vos crees que Romero... Pará, pará, pará. No, no, yo no, ¿eh? Pará, ahí diferente. Mariano, no fue con mala leche. No, no fue con mala intención. No, pero Romero no fue con mala intención. Pero una cosa... No fue con mala intención. Bueno, el diagnóstico es que se fracturó Palacios, pero no creo que haya tenido la intención de lastimarlo al jugador. Es más, yo me acuerdo haberlo dicho el viernes. Me parece que hasta va con el miedo... ¿A ninguno de los dos te les corresponde el desayuno de mala leche? ¿Va con el miedo? ¿Ni a Teben ni a Romero? No creo. Con todo... Escuchá, viste las películas de TV que te sacan los... Yo creo que todos los jugadores de fútbol, todos los jugadores de fútbol, de la A, de la B, habrán metido algún planchazo. O para defenderse, o... Para protegerse. O porque ese día... Ahora, esto no se justifica. Yo creo que si esto lo hubiese hecho... Hoy decía, Chimino... Primero que pasa más inadvertido, por la imagen de Tebes con otro jugador. Pero segundo, creo yo que... A ver, no hay manera de justificarlo. Entiendo el padecimiento familiar que se está teniendo. Para mí es eso, Mariano. Para mí me parece que no podés empezar un partido. El gran problema de la casa. Pero yo no pudo apartar, Diego, no pudo apartar el problema, no lo pudo dejar en el vestuario. Comúnmente todos vamos a jugar un partido con algún problema más grande, más chico. Generalmente, ¿sabés por qué? Pero este es el problema olvidado. Yo creo primero que el jugador tiene una gran capacidad. Un minuto, Gambete, iba. Está bien. Un minuto. Yo creo que el futbolista está programado para disociar un poco lo que le pasa en la vida privada con lo que puede pasar dentro de la cancha. Porque si no se justifica todo también. No, pero pará. Generalmente, para este tipo de jugadas, hay un disparador. Hay un disparador. O sea, algo que sucede, o perdiste la pelota, o estás jugando mal, o vas perdiendo el partido. ¿Y acá, un minuto? Nada. Por eso para mí lo detrás. Si vos no lo conoces. Si vos no lo conoces. O sea, a los jugadores decís, este tipo le hizo algo alguna vez y se lo fue a buscar. Porque en ese comienzo decís, no hubo nada que lo llevase. Ahí está la jugada. Vamos a ver la jugada. Es granuto, mirá. Iba un minuto. A ver un minuto. Ya le había alargado la pelota, va a destiempo. No tuvo sentido lo que hizo. Y peor el hombre este que dirige, ¿no? Veo la jugada. Pero ahora, veo la jugada básica. Ahora, veo la jugada. Gracias por ver el video.